Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 2 en el cual hoy os quiero enseñar mis subfusiles de diamante que creo que he batido un récord de España, del mundo no lo creo, creo que hay uno más rápido, o sea que he tardado unos 3 años Joder, que asco me da siempre que tocas Tremo, tío, en serio, ya estoy hasta los huevos ¡Venga, hombre! Joder, ¿o no? Joder, es que si no voy yo no va a ir nadie, así que venga, voy a intentar tomar B Vamos a ver, vamos a ver A ver si aguantamos aquí Vale, por si acaso, vale, parece que nos la llevamos, nos la llevamos Hombre, pero, pero, venga, va, 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 va Pues que no, tío, es que no Venga, voy a tomar por culo, yo me voy de aquí, pero ya, paso Joder, es que no puede ser, hostia No puede ser que tú estés intentando jugar un poco serio, tío, y esté un tío tumbado ahí con una ligera apuntando al respaldo dando por culo, hombre, que no, que no, o sea, que no Bueno, venga, vamos a calmarnos un poquito, hijack contra todos A ver si aquí podemos hacer algo con un poquito de tranquilidad Hostia, extremo otra vez, tío ¿Pero qué he hecho yo para comerme todos los putos extremos que salen en Black Ops 2, tío? ¿Qué he hecho yo? Serio, tío Madre mía Bueno, mira, simplemente, vale, simplemente espero que la gente no sea tan guarra y juegue limpio, tío Hostia, qué día, colega Madre de Dios No me va a salir un puto de empleo Joder, macho Con agua en la puta, no, no Venga, va, va Vamos, 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 venga Hace el que se puede, hombre Joder, en serio, tío Venga, venga Vamos a ver si hacemos aquí la de hola que hace Hola que hace Hola que hace Aquí me suelo poner las botas, os aviso Como empieza a salir esto Hola que hace Ah, me han pillado Me han pillado Bueno, va, pero mira Esto ya había puesto aquí en el respawn Venga, a ver si volvemos a coger aquí a unos cuantos Vale Además es que se empieza a rebotar la gente Porque salen, los matan, salen Venga No va por culos, es que no Joder, tío Mira, 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 mira Para que hace Sí señor, sanguinario tenemos ya aquí Guardián Hola que hace Buah, chaval Me estoy poniendo aquí moradito, eh Vamos a poner aquí Vale Hostia, ha parado Mierda, tío Igual ha sido porque he puesto ahí la La torreta o qué Y al poner ahí la torreta Uy Muerte un poco rara Hostia, no, no, no No quería meterme yo ahí Mierda, me han quitado el La rachita que llevaba yo ahí Ahora seguro que hasta que me vuelva a situar bien Es que a veces aquí los respawns son locos Vale Y Es una mierda Pero voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Dos cojones Hostia Tío No, no me puedo creer ¿Qué pasa ahora? Me dan por todas las partes, tú Venga, vale Calla, loco Mierda, hostia No había recargado Vamos Venga Te vienes conmigo Vale Vale Calla Joder, es que no veo las balas, tío Puto extremo que no vale para nada Venga, venga, mira, mira Aquí sigue mi torreta Venga, vamos a hacernos fuertes aquí otra vez En el pola que hace Que no sé si volverán a salir Yo ya he salido con mi torreta ahí Los demás, ¿por qué no van a salir? Vale, 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 vale Tú te vienes conmigo No sé ni cuánto voy, ni cómo voy Venga Vamos, vamos, chavales Podemos, podemos, podemos Ah, pena que se me ha ido ese, joder ¡Oh! Mega cegadón de los cegadones mundiales No puedo mover la hostia Joder Esta máscara, que no llevo máscara, tío Vale Sí, señor Esa torreta ahí Por fin Se baja uno Venga No sé cómo vamos, tío Tengo cazador Vale Vale ¡Ole! Sí, señor Hostia, no sabía que ya estábamos ahí tan cerca A tomar por culo, coño Ya me he quedado a gusto Ya Que lo den por saco al extremo A ver, a ver Ahí está esa doble baja Para terminar Bueno, pues chavales Espero os haya gustado el vídeo A mí me ha dado mucho asco jugar al extremo Pero bueno Os he enseñado mis diamantitos Y demás Vale, chavales Nos vemos en un próximo vídeo Chao